Somos alumnas de la Escuela 213 de Quinto A y nos presentamos en las Olimpiadas de Geografía en proyectos de investigación. Bien, ¿ustedes están en quinto año? Estamos en quinto año. En quinto año. Y se vienen presentando, preparándose, ¿cuánto tiempo, Lucy? Y nos venimos preparando para estas instancias desde diciembre del año anterior, porque en realidad nosotros participamos el año pasado en las Olimpiadas de Geografía también, en la misma modalidad y llegamos a las instancias nacionales, bueno, trayéndonos con nosotras la medalla de bronce, así que este año quisimos ir por un poquito más y nos presentamos otra vez y ya venimos preparándonos con anterioridad. Bien. ¿Cuáles son las etapas que van pasando para llegar a esta en la que están hoy? ¿Cuál fue la primera etapa que concursaron con otras chicas? Bueno, son tres etapas en total. La primera es enviar más que nada lo que sería teórico y una idea de lo que es el proyecto. En la segunda etapa ya sí nos centramos más en datos específicos sobre la ciudad. Y bueno, la tercera etapa, que sería la etapa nacional, es cuando presentamos el proyecto frente a un jurado, que en este caso, este año va a ser virtual, pero el año pasado fue presencial. Fue presencial. Bien. ¿Qué desafío? ¿Y cuáles son las temáticas que se abordan? Digo, es tan amplio la materia, pero ¿cuáles son en particular lo que les piden a ustedes que se especialicen? A cada grupo que se presenta les piden que aborden una temática de la localidad en la que viven. Nosotros este año trabajamos sobre la salud, el sistema sanitario de San Carlos. Se llama Hacienda de Geografía de la Salud en San Carlos Centro. Bien. Y ante esto imagino que han tenido que recabar mucha información, conocimiento, investigación. Sí. Buscamos, sí, tenemos una parte en el trabajo que es todo marco teórico, así que investigamos un montón y también preparamos encuestas y entrevistas para hacer acá, ahora en la segunda etapa. Bien. Y esto debe ser presentado y evaluado a nivel nacional. Sí. Bien. ¿Y compiten con cuántas chicas en esta segunda etapa o con qué cantidad de establecimientos educativos? Sí. Y bueno, la invitación en general es para todo el país y ahora en esta segunda instancia quedamos solamente 13 grupos que estamos conformados por personas de toda la provincia y de provincias vecinas también. Bien. ¿13 grupos de cuántos? ¿Son de A2? ¿Son equipos de A2? Sí, sí. ¿Son equipos de A2? Son todos equipos de A2. Algunos de tres, pero en la instancia nacional siempre piden que sean dos personas, así que nosotros ya nos agrupamos como estamos. Muy bien. ¿Y cuándo compiten en esta instancia? A la nacional, me parece que hasta el 18 de octubre tenemos tiempo de presentar el proyecto, después tenemos un tiempo de evaluación y ahí nos avisan si pasamos o no a la siguiente etapa. Bien. Díganme que la carrera terciaria o universitaria que van a seguir está ligada a la geografía. No, solo por interés. Es de onda. Es de onda. ¿Y por qué esto? ¿Les gusta mucho la materia? ¿Les gustó la problemática? ¿El desafío de investigar? Sí, es una materia que ya de por sí te invita a investigar y a esplayarte un montón y con esto de los proyectos a nosotros nos enganchó muchísimo porque por ahí uno cuando entra a la secundaria y lo invitan a las olimpiadas de geografía presentarte frente a un examen en el que tenés que estudiar un montón de un libro súper amplio se vuelve un poco complicado y uno por ahí no se anima tanto pero con esto de los proyectos nos re atrapó. Sí, o tampoco te atrapa estudiar tanto. Yo el primer año me presenté y llegué a la segunda y basta. Y aparte nuestra profe se ha permitido un poco más. Bien. ¿Y quién es la profe? Vamos a contarle a la gente. La profesora que nos guía es Lorena Rodríguez. Bien. Y cuando hay alguna duda la llaman a Lorena o un whatsappito o un correo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y es motivador esto de competir? ¿Es sano, digo, lo ven saludable o los pone nerviosos, ansiosos, lo padecen? No, a nosotros nos gustó. El año pasado además que llegamos a la instancia nacional conocimos un montón de gente de otras provincias. Entonces ya el año pasado cuando fuimos nos volvimos con ganas de seguir porque además queríamos verlos otra vez. Este año no vamos a poder porque, bueno, la situación en la que estamos. Pero bueno, por lo menos nos motivó también a seguir un poco con todo esto. Cuéntenme cómo se relaciona el sistema de salud, el sistema de salud público, ¿abordan? Sí. ¿Cómo se relaciona el sistema de salud público con la materia de geografía? Bueno, ahora nosotros para darle un enfoque pero bien geográfico y puntual estamos analizando el crecimiento poblacional que tiene San Carlos Centro y nosotros lo llamamos la decadencia en cierto modo del sistema de salud pero por el modo local. Pero también lo relacionamos con la construcción de la ruta que es también una posibilidad de acceder a un sistema de salud quizás un poco mejor equipado en Santa Fe que está cerca y con la ruta es fácil llegar. Bien. Es decir, que ustedes plantean una hipótesis de por qué estamos como estamos en la salud de hoy. Exacto. Y ante tal situación imagino que fueron al hospital público, entrevistaron a gente del hospital público. Es lo que sigue en esta tama. Es lo que sigue. Claro. Bien. Y tienen que plantear alguna hipótesis y después se corrobora la hipótesis. Claro. Esa es la modalidad. Esa es la modalidad del proyecto. Bien. ¿Como una tesis? Claro. ¿Como una tesis? Sí. Bien. Y están, digo, estudiando mucho en esto, se estudia a diario, se estudia un par de veces por semana, se reúnen constantemente. ¿Cómo es el mecanismo? Y nosotros nos reuníamos, o sea, para las primeras instancias nos reunimos una vez por semana más o menos para ir avanzando de a poquito. Pero ya cuando llegas a las instancias finales que te agarra como todo de golpe, ya... El año pasado, por ejemplo, estuvimos dos semanas de punta que nos juntábamos todos los días. Bien. Y aparte hacíamos trabajo en la escuela, que bueno, este año no vamos a poder, pero de alguna manera lo vamos a hacer. Bien. La última. ¿Hay premio para los ganadores? Preguntaron algo de eso o no. Sí. Medallas. Hay medallas. El año pasado nos trajimos la medalla de bronce, este año esperamos un poquito más. ¿Y con qué sueñan este año? ¿Con la de oro? Puede ser la de oro, sí. Vamos por todo. Van por todo, vamos por la de oro.